De mi estado de Durango Aquí les traigo esta historia Y allá del mero naranjo Estos versos traigo ahora A la familia favela Ahí va con dedicatoria No sé si sería un milagro Pero esto así sucedió Hugo y su primo Ricardo También Freddy lo vivió Mentirando ando cantando Aunque sorprendido estoy Por la sierra los muchachos Andaban de carcería Hugo traía una pistola Que se le encasquillaría Pero al voltearla la cara Esta se detonaría Saludos Poncho, Alfredo Joel y Hugo Favela Arriba el naranjo señores Al escuchar el impacto Ricardo y Freddy corriendo En uno fuera el balazo Hugo ya estaba en el suelo Él estaba traspasado Pero nunca se rindieron Pero nunca se rindieron De la sierra lo bajaron Al bordellía de la muerte A Juan Aldama lo llevan Pero pasó mala suerte Por cosas de la pandemia No pudieron atenderle A Torreón fue trasladado Ya con pocas esperanzas Sus padres desesperados A Dios se lo encomendaban Y al santo niño de Atocha Por su vida le rogaba Unos dicen que fue suerte Otros dicen que un milagro Mientras perazo manzanas Huguito la está contando Y sus padres le agradecen A Dios y al niñito santo ¡Gracias!